Las acciones de Tesla son una de las acciones más populares que conozco en toda la bolsa de valores y muchas personas preguntan a diario si es momento de invertir en ellas, si es momento de mantenerlas a largo plazo o si es momento de simplemente venderlas. En este video vamos a hablar específicamente de las acciones de Tesla, pero no vamos a hablar de los números que todo el mundo conoce, no vamos a hablar de específicamente nada técnico. Hoy quiero hablarte de la mentalidad que se necesita tener para invertir en una empresa como lo es Tesla. Y más que una empresa como lo es Tesla, invertir detrás de un equipo directivo como lo es Elon Musk, el hombre más millonario de todo el mundo. Como siempre, este video es totalmente educativo, no representa una recomendación ni de venta ni de compra en ninguna acción, lo que sí representa es herramientas para que puedas manejar mejor tu portafolio de inversión totalmente con una visión largo plazista. Así que sin nada más cargar, vamos a comenzar con este video y bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero. Mi nombre es Kaiser Pravia. ¿Qué pasa? Hace poco vi un video de Mérito Quintana, una entrevista de 2 horas con 49 junto a Luis Miguel Ortiz, que te recomiendo muchísimo y te voy a dejar aquí para que lo puedas buscar, donde estaban hablando muchísimo sobre Elon Musk, sobre Tesla. Y me recuerdo mucho a Mark Zuckerberg. Si estabas esperando que estuviéramos valorando las acciones de Tesla, definiendo si está caro o barato, en este momento están cotizando alrededor de los 180 dólares por acción con un PE ratio alrededor de 40 veces y los superinversionistas como por ejemplo Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, están mencionando que las acciones más caras de las 7 magníficas son las acciones de Tesla. No, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar específicamente de los números, no vamos a hablar de tecnicismos, no vamos a hablar de mentalidad que necesitas para invertir en Tesla o estar dentro de ese juego. ¿A qué me refiero con todo esto y por qué estoy dando tanta vuelta sobre no hablar de tecnicismo? ¿Qué pasa? Cuando una persona invierte en Tesla, a veces no tiene ni idea en lo que está invirtiendo. Cuando estás invirtiendo en Tesla, estás invirtiendo en una compañía que está cambiando absolutamente todos los días. Si tú tienes tu dinero en algo que está cambiando todos los días, adivina cada cuánto te tienes que mantener informado todos los días. Pero hay algo más fuerte que esto, es lo siguiente. Cuando tú inviertes en una compañía liderada por un líder, valga la redundancia, tan volátil, tan impredecible, tan bueno y tan cambiante como lo es Elon Musk, tú estás invirtiendo, tu tesis de inversión se basa prácticamente en Elon, en el éxito de sus decisiones, porque es imposible enterarse al minuto de las decisiones tan radicales, tan cambiantes, que se está tomando dentro de la compañía Tesla y en todas las compañías de Elon Musk y junto a todas sus manos derechas y a todo su equipo directivo y a todos sus ingenieros. Los mejores ingenieros del mundo trabajan en la compañía Tesla y eso no es un secreto para nadie. Entonces, de nuevo, esto me recuerda muchísimo a Meta Platforms y Meta Platforms la vivimos nosotros los accionistas. Estamos invirtiendo en Mark Zuckerberg. De la noche a la mañana dice, te voy a cambiar toda esta empresa. Estoy invirtiendo en publicidad digital y de la noche a la mañana no. Vámonos por el metaverso, incluso vamos a cambiar el nombre de la compañía. No te asustes si el día de mañana Tesla decide pivotear de negocio y en vez de vender autos, decide vender solo las baterías, solo el litio, solo los cargadores, porque es mejor negocio. Y eso puede pasar. Entonces, invertir en este tipo de empresas que depende mucho de esta cara, de este líder, es un análisis totalmente diferente. Es un tipo de pensamiento, un tipo de hold, un tipo de inversión totalmente diferente. Y eso es lo que tienes que entender si estás invirtiendo en Tesla. Entonces, si tú querías saber si en este video las acciones en este momento se encuentran caras o baratas, es que ya prácticamente no se sabe. Prácticamente es inanalizable. Si agarramos solamente el negocio de los autos, claro que parece muy caro, porque la capacidad que tiene Tesla de producción versus la demanda versus la competencia, no justifica las valoraciones que tiene al día de hoy Tesla. Pero muchas personas saben y están conscientes de que no es el único negocio de Tesla. Tesla tiene un valor intangible tremendo con la cantidad de inteligencia que tiene adentro. Y eso también tiene un valor. También tiene un negocio de paneles solares que tiene muchísimo por explotar. Y eso también tiene un valor. Entonces, las acciones de Tesla están caras o baratas. ¿Según qué? Si estás comparando solo los autos, o solo las baterías, o solo la producción y la demanda que tienen, quizá tiene un poco de sentido decir que es tan caras como lo está diciendo Ray Dalio, es tan líder que Miller. Y está una valoración exigente. Pero si tú lo que estás confiando es en la compañía y en las decisiones que está tomando el equipo directivo a largo plazo y las ideas que puedes sacar, probablemente están demasiado infravaloradas. Entonces, si tú en este momento no te crees capaz de darle un seguimiento tan cercano a una compañía como Tesla, simplemente no inviertas en ella. Deja que suba y baje y pase la montaña rusa que ha pasado durante los últimos años. Ha subido muchísimo, bajado muchísimo desde sus máximos históricos, ha causado euforia, ha tenido revuelo, ha tenido decepciones. Es una compañía muy, muy dependiente, de nuevo, de las decisiones de sus caras y de sus líderes. Y así mismo nos podemos ir por varias compañías. La conclusión de este video y el mensaje, la anécdota que quiero que te lleves el día de hoy es que tú tienes que saber en lo que estás invirtiendo, tienes que saber a qué le estás apostando. En este caso estás apostando al equipo directivo y a que el negocio alrededor de Tesla, que puede ser la energía, que puede ser la tecnología, que pueden ser los autos. Estás apostando de que eso va a funcionar, va a ser rentable, va a tener buenos márgenes y que va a generar mucho más dinero del que genera el día de hoy. Esa es la realidad con Tesla. Pero si tú inviertes, por ejemplo, en una compañía como un supermercado, que en este canal hablamos mucho de la compañía Sprout Farmers Market, estamos invirtiendo literalmente en la expansión del negocio, en que abra nuevas sucursales, en que mejoren sus márgenes, en algo más tradicional y sencillo. Pero es imposible, imposible hacer la misma valoración que haces con un supermercado que no tiene tanto valor intangible, que no tiene tanto capital humano que genera tanta ventaja competitiva sobre su competencia, valga la redundancia. No se puede simplemente medir, sería medir peras contra manzanas. Y ese es un error que siento que muchos comenten. Cuando entraste a este video probablemente estabas esperando que valoráramos por el descuento de flujo de caja, por el flujo de caja libre. Por el PIB rehecho, por el EV EBITDA, por el market cap, por su EV Free Cash Flow y por un millón de tecnicismos. Pero si eso fuera lo que realmente funciona en la inversión, te digo que los algoritmos, los robots, serían los dueños de este negocio. En cambio, claro, hay empresas que sí podemos valorarlo con eso. Yo simplemente decido poder invertir en estas empresas que puedo de cierta forma medir, predecir y tener las probabilidades a mi favor. Yo sí trato de valorar empresas técnicamente hablando y también fundamentalmente hablando e intangiblemente hablando, trato de ver qué valor tiene con respecto a la inversión que estoy haciendo. Pero en un negocio como Tesla simplemente no me gusta participar. La pregunta del millón es, ¿está cara o barata? Depende contra qué lo midas, depende cómo lo valores. Pero a largo plazo seguramente va a ser una compañía que va a sobrepasar a su competencia, va a disrumpir muchísimas industrias y va a ser altamente rentable. Porque las cabezas que están detrás son las cabezas más inteligentes del mundo y saben cómo hacer dinero, saben cómo solucionar problemas y sobre todo saben cómo hacer trabajos sostenibles con el largo plazo. Espero que este video de Tesla y de la inversión en general te haya aportado muchísimo valor. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Y si tenemos algo en qué mejorar, también dínoslo, ya que estamos muy abiertos a seguir mejorando constantemente nuestros videos. Y por ver hasta el final lo único que quiero darte es las gracias. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo video. Saludos.